He terminado para el día primero de septiembre un paro cívico en todo el territorio de Bolivia, en todo nuestro departamento y una marcha, una movilización con bloqueos, con mitines, también en todo el departamento, por lo tanto invitamos a las instituciones como nuestra universidad, como las universidades privadas, a la Central Obrera Departamental, a la Federación de Juntas Vecinales, a nuestros amigos gremiales, a todas las instituciones y el pueblo en general, a sumarse a este paro cívico para el día primero de septiembre y a la gran marcha, a la gran movilización que se va a realizar a nivel nacional. El presidente del Comité Cívico del Departamento de Tarija, Juan Carlos Ramos, aseguró que este pasado jueves 27 de julio, los comités cívicos de siete departamentos, reunidos en la ciudad de Cochabamba, determinaron ir a un paro movilizado el 1 de septiembre, en contra del Gobierno Nacional, para exigir la anulación de la Resolución 280, que incrementa la energía en todo el territorio nacional. El dirigente cívico manifestó que esta medida de presión, también es para exigir a las autoridades nacionales, pueda agilizarse las inversiones económicas, destinados a obras y proyectos en salud, educación, infraestructura vial, en todo el territorio nacional. Rechazamos fundamentalmente la resolución 280 del AE, pedimos la anulación total de esto, la atención en los servicios de salud, la atención en el servicio del tema educativo en todos los niveles, la atención en el tema de los servicios básicos como corresponde, y obviamente la baja de las tarifas en los servicios básicos en todo el departamento, en todo el país. ¿Han participado las nueve regiones en los nueve departamentos? Han participado siete comités cívicos en esta reunión nacional, se ha elegido además, se ha conformado además, la comisión consultiva que está conformada por Paz Presidentes, y le tocó ser el primer presidente del Consejo Consultivo, al ingeniero Teodoro Castillo, Paz Presidente de este comité cívico.